Ocho minutos pasaron de la hora 13 en todo el país. Abrimos un nuevo bloque aquí en Masinfo al mediodía. Y se los anticipé antes de irnos a la pausa. Prepárense para escuchar datos. Para algunos llamativos, para otros no tanto. Nos tenemos que alarmar, nos tenemos que tranquilizar. A ver, la hemos invitado a María Lombardi. Ella es investigadora de la Universidad Torcuato Vitella y además del Observatorio Argentinos por la Educación. Vamos a hablar de cómo estamos a nivel educativo los argentinos en cada una de las provincias. Y María tiene los datos concretos. ¿Cómo estás María? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Un placer que estés aquí con nosotros. Bueno, nos tenemos que alarmar demasiado, no tanto. En algunas zonas del país sí la situación es alarmante y en otras podemos decir, bueno, estamos más tranquilos. Contame vos. Sí, no sé si podemos decir que estamos tranquilos en general. Esto no es algo solo de Argentina, sino también en la región. Hay una especie de crisis educativa. Hay muchas brechas de aprendizaje entre alumnos de estatus socioeconómicos altos y bajos. Nos tenemos que preocupar. Y no, claro que los resultados de las pruebas a aprender nos dan un poquito más de contexto de lo que está pasando, pero son tendencias que se venían observando antes. ¿Qué resultados arrojan esas pruebas a aprender, las últimas? Sí, bueno, a nivel país se vio que hubo un aumento en todas las provincias en la proporción de alumnos con buen rendimiento en lengua. En el caso de matemática, el premio del país fue, no hubo cambio básicamente. ¿Pero es bochornoso? Y es problemático que no haya mejoras en matemática cuando ya estamos partiendo de una base bastante baja. Hay algunas provincias que sí mejoraron, pero en general hubo hasta retrocesos en otras provincias. ¿Hay una provincia que vos me puedas decir, bueno, la verdad es que es llamativo porque esta provincia mejoró muchísimo? Bueno, en el caso de matemática, tanto Misiones como Salta tuvieron grandes mejoras. Entre el 2016, que fue la última edición donde se tomó también matemática, esto estamos hablando del sexto grado de primaria, ¿no? Sí. Esas dos provincias tuvieron grandes mejoras a diferencia de lo que pasó en el resto del país. Ajá. A ver, nosotros tenemos para poner en pantalla algunos datos y después los voy a analizar con vos, pero me parece interesante al menos conocerlos. Vamos a poner el primero de los datos. Aprender 2018 en lengua. Los mejores en la ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y La Pampa. Y los peores resultados se vieron en Chaco, Santiago del Estero y Catamarca. Estamos hablando de lengua. Mejores, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y La Pampa. Y peores, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca. Bueno, algo que hay que tener muchísimo cuidado al hacer este tipo de declaraciones de los mejores y los peores es que una cosa que te estaba comentando antes de que empecemos con la nota, la participación de la prueba no fue universal. Esto es una prueba censal. Supuestamente todos los chicos de sexto año de primaria del país tienen que tomar la prueba. Sí. La realidad es que el día de la prueba hay muchos chicos que falta. En el total del país, menos del 80% de los chicos tomó la prueba. Y un problema grande que hay al hacer estas comparaciones entre provincias es que hay mucha variación entre provincias en el porcentaje de chicos que participó. En la ciudad de Buenos Aires la participación fue bastante baja. Entonces, sí, son los mejores, pero no estamos viendo de los que fueron. Quizá los que no asistieron a la prueba son los peores o viceversa. Exacto. Es muy difícil hacer comparaciones entre provincias cuando la tasa de participación es tan distinta. Un ejemplo extremo es el caso de Neuquén, donde solo un tercio de los chicos participó de la prueba. Entonces, si vemos que los resultados son buenos o malos, solo estamos viendo igual una parte de toda la historia. Si el chico falta a la prueba, ¿no se la toman otro día? Ya está, pasó, no fue y no se sabe. Pasó porque es un operativo nacional que se lleva a cabo un solo día. Entonces, los chicos que no van no participan y no se tiene estadísticas sobre estos chicos. Ahora te voy a hacer otra pregunta sobre, digamos, la responsabilidad que tienen los padres en ese día en donde se da la prueba. Vamos a ver la próxima placa. Ya vimos lengua y ahora matemática. Los mejores, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, los peores, Catamarca, Chaco y Santiago del Estero. En estas regiones se muestra entonces un resultado bastante complicado en matemática. Seguimos viendo también que hay un tema de nivel de ingresos, ¿no? Las provincias que en general les va mejor son aquellas donde el nivel de ingresos es más alto que aquellas que les va peor, ¿no? Sí. Ahora, en Catamarca, por ejemplo, solamente 4 de 10 chicos aprobaron la prueba de matemática. No tengo el número exacto, ¿lo tenés ahí? Sí, el dato, sí. En Catamarca solo 4 de 10. Bueno, a nivel país, las cifras de matemática son bastante alarmantes. ¡Wow! Menos del 60% de los chicos tenían niveles, los que serían adecuados en matemática. Así que sí, son cifras muy alarmantes. Y entre las provincias, ¿hay diferencias educativas? Porque yo imagino que a nivel nacional se debe bajar como un manual de estilo, un plan de acción. Pero después hay que ver puntualmente qué se hace en cada una de las provincias, ¿no? Claro, sí. Al ser un país federal tenemos 24 ministerios de educación. Exacto. Y cada uno lleva a cabo las políticas según los problemas de su jurisdicción, el presupuesto con el que cuentan. Así que sí. Eso es muy variable. Es muy variable, exacto. Es muy variable en cada una de las provincias. Vamos a ver la próxima placa, a ver los datos. Todos desprendidos de aprender 2018. Mayor crecimiento entre 2016 y 2018. Lengua. Misiones, Tierra del Fuego, La Rioja. En matemática, Misiones, Salta y Chubut. Cuando hablamos de mayor crecimiento. Y, bueno, la diferencia, cuando estamos hablando de resultados buenos, en las pruebas de aprender, los chicos se los separan cuatro categorías. Sí. Por debajo de básico, básico, satisfactorio y avanzado. Ajá. Nosotros decimos que un chico tiene un buen rendimiento cuando tiene satisfactorio o avanzado. Bien. Entonces, las que tuvieron más crecimiento tuvieron un mayor aumento en la proporción de alumnos entre 2016 y 2018, que están en estas dos categorías más altas. Y un caso capaz muy interesante es el de Misiones, donde tanto en lengua como en matemática hubo un gran crecimiento en la proporción de alumnos como resultados. Entonces, ¿qué se estudia después con esos resultados? Bueno, ok, tuvimos crecimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos diferente? Para que, digo, para que el resto de las provincias puedan replicarlo. Sí, como yo creo que, bueno, primero a nivel Ministerio de Educación de Misiones estarán mirando qué fue las cosas que hicieron y, a ver, si ves que las políticas que implementás tienen resultados, las querés seguir llevando a cabo, ¿no? Sí, a nivel país. Y a nivel país también. Yo no te sabría decir que hay 24 provincias. Claro, pero seguro que ellos deben estar haciendo ese relevamiento. Y yo calculo que sí. Me había quedado, y ahora vamos a pasar a la próxima placa, pero me había quedado esta pregunta. Digo, como papá, ¿tienen los padres el conocimiento de que tal día a sus hijos se los va a someter a la prueba a aprender? Digo, para que los padres sepan, si el nene inventa, digamos, un dolor de pan, si no quiere ir al colegio, que ese día es indispensable que el nene vaya al colegio. Sí, lo que... El nene, el chico, estamos hablando de chicos más grandes. Lo que supuestamente se hace es que, bueno, se mandan cartas a los... Esto es la parte primaria, ¿no? Donde los papás tienen un rol mucho más importante. Se les mandan cartas informándoles, supuestamente, ¿no? Que, bueno, tal día va a ser la prueba, es importante que participen. Claro. Depende, entonces, de la disposición que tengan los padres y del colegio en mandar este mensaje de que es muy importante evaluar. Que no falten ese día. Que no falten ese día. Porque no se puede repetir, no se toma el examen otro día, es muy importante. No solo para que los padres sepan, bueno, ¿cuál es el nivel que maneja mi hijo? Es que los padres no van a saber el nivel que manejan sus hijos, porque los colegios reciben un informe de, como, a nivel general, como le fue a la escuela. ¿Al papá no le llega nada? Al papá no le llega, el alumno tampoco. No se entera el padre. No. ¿No estaría bueno que se entere el padre? Sí, pero bueno, eso es algo también un poco controversial, ¿no? Claro, son anónimos. Bueno, vamos a la última placa. A ver, vamos a compartir detalles de Aprender 2018. Resultados satisfactorios. En escuelas públicas y en escuelas privadas, miren, ahí tienen los porcentajes, ¿eh? En lengua, en matemática, en las escuelas públicas, el 59,5, el 50,6 y en escuelas privadas, en lengua y en matemática, 90,8 y 75,7. Claramente, porcentajes mucho más altos en ambos casos en las escuelas privadas. Sí, estamos viendo que se repite acá lo que se ve en otros años, que hay una brecha muy grande entre el rendimiento de los chicos de escuelas estatales y privadas. Pero bueno, en el informe que hacemos con el Observatorio Argentinos por la Educación, ponemos mucho detalle en el hecho de que hay que tener cuidado de hacer esta comparación también, porque la composición de alumnos de estos dos tipos de escuelas es muy distinta. Claro, lógico. En las escuelas privadas hay muchísimos más alumnos de niveles socioeconómicos altos. Entonces, hay que tener cuidado de hacer estas comparaciones. Esto no nos dice necesariamente que hay que privatizar la educación, que todos tienen que mandar a sus hijos a escuela privada. Hay otros factores que median por qué observamos esta brecha, ¿no? Claro, ahí estábamos viendo, eso me parece interesante, ¿no? Y además, bueno, tener en cuenta, esto también me parece importante, ¿qué pasa en las escuelas públicas, qué pasa en las escuelas privadas, qué pasa en las mejores provincias donde claramente el resultado fue mejor? Y esto, como vos me decías, lamentablemente sigue habiendo una brecha importante de acuerdo al estrato social o socioeconómico. Lo siga habiendo, exacto. Porque si nos olvidamos de la diferencia entre escuelas privadas y estatales y miramos a todo el alumnado, pero lo separamos por estrato socioeconómico, hay una brecha enorme entre los chicos que son de estrato alto y estrato bajo. Hay unas inequidades que no estamos solucionando en el nivel educativo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cómo estamos con respecto a otros países? Bueno, el tema es que estas pruebas de por sí no nos van a decir cómo nos comparamos con otros países porque esto es un operativo nacional. No, no, pero a nivel de asistencia, por ejemplo. Acá vos me decís que hay muchos chicos que el día del examen faltan a la prueba. Bueno, para mí un dato que es muy interesante para poner esto en perspectiva, porque hubo un aumento en la tasa de participación en las pruebas a aprender, eso es una buena noticia, ¿no? En 2016 el 71% de los chicos fue al colegio el día de la prueba, en 2018 casi el 79%. Entonces hay mejoras, estamos instalando una, por así decirlo, cultura evaluativa, pero si lo comparamos con Perú, por ejemplo, en las últimas pruebas que ellos tuvieron similares a las a aprender, el 97% de los chicos fue a la escuela. Ahí sí que es efectivamente sensal. Bueno, ahí sí que puedes hacer un, claro, un censo como la gente, ¿no? Y es un sistema educativo al que podríamos compararnos, ¿no? No estoy hablando de que en Finlandia el 97% de los chicos, es Perú, ¿no? Son países de la región. Totalmente. Entonces todavía tenemos un camino enorme por recorrer en ese sentido. Sin lugar a duda, pero bueno, si no hubieran existido, ¿no? Estas pruebas a aprender, de muchas cosas no nos estaríamos esperando. No nos hubiésemos enterando. Hay cosas a mí particularmente que me duelen conocer, pero prefiero conocerlas, manejarme con la verdad y ver qué hago con eso. Por supuesto. Decir, esto no existe. Y también para las propias escuelas, tener este informe y saber cómo están parados en comparación a otras escuelas similares de su provincia es muy valioso para poder implementar cambios dentro de la escuela e ir mejorando. Totalmente. María, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Un placer, María Lombardi. Hablando de educación.